Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Un muerto y un herido, es el lamentable desenlace que deja un intercambio de disparos entre la Policía Nacional y un civil en el interior de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. A continuación, les damos a conocer imágenes en exclusiva, debido a que las cámaras de CNC Noticias presenciaron los hechos. Siendo aproximadamente las 10.15 de la mañana, se presentó un intercambio de disparos entre la Policía Nacional y una persona identificada como Joan Lourido. En los hechos, resultó herido el cabo del Cuerpo de Bomberos Voluntario Harold Burbano, quien recibió dos impactos por arma de fuego, uno en el hombro derecho y otro en el lado izquierdo de la ingle. El agresor recibió aproximadamente 7 impactos de bala en su cuerpo. En total, fueron 11 impactos de bala los que atemorizaron a la comunidad clichagueña. Los heridos fueron trasladados al Hospital Francisco de Paula Santander y minutos después que el señor Joan Lourido entrara a la sala de cirugía, lamentablemente falleció. Estaban muy malas condiciones, se estabilizó el intermedio, se sube a cirugía, se hace procedimiento de la paratomía y toracostomía abierta, con un resultado al final de que el paciente fallece. Por otra parte, el cabo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo que ser trasladado a la ciudad de Cali y, por fortuna, ya está fuera de peligro. En regulares condiciones, el cual fue estabilizado acá y se envía a la Fundación Valle de Lili para su respectivo manejo en un tercer nivel. Es de resaltar que este hecho no pasó a mayores gracias a la rápida acción del cuadrante 3 de la Policía Nacional, quienes después de ser informados sobre la situación que se estaba presentando en el interior de las oficinas del Cuerpo de Bomberos, acudieron de inmediato y evitaron una tragedia mayor. La reacción de la policía fue inmediata. Apenas se efectuó la llamada por parte de la ciudadana, se llegó al sitio. Gracias a la labor desarrollada por el cuadrante 3, logramos evitar un homicidio por cuestiones sentimentales. Al llegar la policía al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se escuchó un primer disparo, el cual, según versiones extraoficiales, fue el que impactó al cabo Harold Burbano del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien se interpuso para que el agresor no atentara contra la humanidad de la tesorera de la institución. Al llegar al lugar de los hechos, efectivamente evidencian que se estaba presentando una riña desde la parte interna de la estación de bomberos. Al ingresar las unidades policiales, se escuchan dos disparos, los cuales ocasionaron las heridas a uno de los bomberos de la estación. En la reacción, el agresor intentó atacar a los miembros del cuadrante, ante lo cual las unidades policiales tuvieron que neutralizar al ciudadano. Inmediatamente las autoridades ingresaron. Al ingresar, el agresor apuntó a la cara del uniformado y disparó. Por fortuna, la bala impactó en el chaleco del patrullero, quien respondió a la acción y disparó contra el agresor. El patrullero resultó con quemaduras en su rostro debido a las esquirlas del proyectil que impactó su chaleco antibalas. La persona agresora, al notar la presencia de las unidades policiales, accionó su arma en cinco ocasiones. Afortunadamente, nuestro policía tenía puesto su chaleco antibalas y los impactos quedaron incrustados en el chaleco. Al parecer, los móviles de los hechos son por motivos sentimentales. ¡Avega! ¡Audibio!